Los motivos de un interés de Juan Pablo II sobre el tema del matrimonio y de la familia. Son estos textos a los que conviene darle una atención especial para comprender mejor la especificidad de las enseñanzas de Juan Pablo II, sin descuidar los nexos de estas catequesis con lo vasto de su producción y el amplio ámbito del magisterio eclesial. El autor, el autor de las catequesis, Juan Pablo II, ha tenido cuidado al contextualizar sus textos en la vida de la Iglesia, donde la elección está relacionada directamente con un importante evento eclesial, el sínodo sobre la familia y la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. Es interesante entonces tratar de comprender mejor la elección de ponerse en explícita continuidad con el documento de Pablo VI, teniendo en cuenta el carácter peculiar que tiene esta encíclica en la vida eclesial y, no sólo, en el primer diseño posconcilio. No se debe olvidar que esto fue, desde el inicio, el programa que Juan Pablo II anunció al momento de su elección. No se puede negar una cierta predilección por la problemática del amor humano, del matrimonio y de la familia. Estas forman parte de la biografía del autor y son además documentadas desde su producción científica. Yo divido esta breve comunicación en dos partes, una que puede ayudarnos a ubicar en el contexto histórico cuál ha sido la novedad que ha aportado el cristianismo en sus orígenes y en el inicio de la época medieval con respecto a algunos temas de la familia, del matrimonio, sobre todo desde el punto de vista de las instituciones jurídicas y de la concepción de la relación varón-mujer. En el caso de la justa inupsi, que es el matrimonio legal entre dos romanos, una matrona romana y un ciudadano romano, la mujer podía tener dos condiciones. O estar en mano mariti, es decir, estar sometida desde el punto de legal al esposo, como en el caso anterior, bajo su tutela, o podía quedar sujeta al paterfamilias. Esto es una cosa curiosa que se fue difundiendo con el pasar del tiempo hasta que en la época de Jesús era muy común que la esposa no fuera totalmente dentro de la familia del marido, sino como quedara afuera de esto y quedara sujeta a su paterfamilias. Esto hace que podamos imaginar cuánto le ha costado la iglesia modificar las costumbres. ¿Y cómo lo hizo esto de mantener las costumbres? Insalzando algunos aspectos del matrimonio. Pasa, por favor. Por ejemplo, cuidando que los novios lleguen al matrimonio libremente. Lo tenemos todavía en la fórmula del matrimonio. Uno de los modos de cuidar por parte de la iglesia la autenticidad de las relaciones conyugales es la fórmula que comienza en esta época para pedirse al venido libremente. Prohibir los matrimonios clandestinos. Exigir la presencia de los testigos. Son fórmulas, desde el punto de vista jurídico, que manifiestan esta preocupación de la sanidad y de la libertad del matrimonio. Le he enfasizado al noviasto, la introducción de los arros matrimoniales con unos signos exteriores de compromiso. Algunos historiadores, y hasta la última slide, han llegado hasta afirmar que el amor fue una invención del siglo XII. Una exageración, pero va a decir una cosa importante. Es decir, que es la época de la madurez de la civilización cristiana que comienza a dar un valor al amor, al amor conyugal. Esto es una cita famosa de Cohen, donde afirma que el amor es un gran descubrimiento de la Edad Media, podríamos decir, del cristianismo. Y que antes de esta época el amor no tuvo el mismo sabor de eternidad y de espiritualidad. En esta visión cristiana del amor no hay difusión entre cuerpo, espíritu, entre sagrado y profano. Quiero contar un poquito que, por mi experiencia, mientras exista una familia cristiana no hay que tener miedo a nada. Si la familia cristiana deja de existir, cualquier cosa, cualquier lucha, cualquier, lo derrumba todo y lo hace todo por. Importancia del amor matrimonial. Bueno, yo quiero que os fijéis en dos cosas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La diferencia que hay en la manera de enfocar las cosas. ¿Cómo se enfoca el amor matrimonial en el Antiguo Testamento? Pero no había un punto de referencia más que algún profeta o algún personaje que destacó y que se veía su línea de actuación y eso se aplicaba a Dios. Buscaban presentar a Dios viendo algunos hechos que se realizaban en el mundo. Dios es así. Dios es así. El Nuevo Testamento, cuando ya aparece Jesús, y aparece Jesús como palabra de Dios, y aparece Jesús, digamos, como plenitud de toda la perfección, realmente es al revés. Desde Jesús, o si queréis, desde Dios, se aplica el amor a los hombres y la dignidad del amor a los hombres. Y por eso la dignidad del matrimonio cristiano, cuando San Pablo nos habla, de que deben amarse los esposos como Cristo ama a su iglesia, y de ahí el tema, el título del tema, como Cristo ama a su iglesia, ¿cómo ama Cristo a su iglesia? Entregándose a ella, dándose a ella, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el marido y la mujer deben amarse con esa donación total, como Cristo.